Soy viajera eterna, enamorada de tu sol De pampa y silencio, de salida Te acompañe en toda tu gira Y que la gente del otro día también nos acompañe a los dos Porque además de que son fieles con el programa Está bueno que también nos acompañen en los festivales Estamos todos los domingos El próximo domingo a la una de la tarde Un abrazo para mi amigo Víctor Mancilla De Narra Uzi Pacha Que también es fana de Don Víctor Velázquez Que ahora va a hacer la despedida Con este oficio de cantor Y luego Ramona Galarza Con un temazo, Paloma Blanca Un clásico del chamamé Así que bueno, nos vamos Quédese un ratito más, nosotros dos nos vamos Ahora viene lo bueno Porque siempre me ha gustado Abrazarme a esta madera Hoy suelto de mi asidera El lazo más entonado La guitarra me ha invitado Por mi longa este floreo Y ya que justo me veo en esta rueda de criollos Voy a tirar con todo el rollo el peal que en el pecho llevo Tuve la suerte, señores Tuve la suerte, señores De haber nacido argentino Y pa' mejor el destino Me entrevero entre cantores Oficios habrá mejores Pero entrando a comparar Nadie me puede negar Que entre el cuervo y el jilguero Está de luto el primero Porque no aprendió a cantar Porque lo quiso mi estrella Soy distinto que el hornero Donde me invitan me quedo Donde no sigo la huella Tal vez nunca me haga mella No haber tenido mi nido Yo soy cruzado con caminos Y aunque por muy andador Nunca me falta un rincón En el rancho de un amigo Esa es mi vida nomás Y yo la elegí a mi modo Donde quiera me acomodo Si es que me hacen un lugar Me gusta poder cantar Cuando esta guitarra toco A nadie de envidia provoco Cuando mi voz desembucho Hay quienes pobres con mucho Y yo soy rico con poco Y ya nomás me despido Con esta pampa milonga Ya saben Soledad y Marcelo Cuando dispongan Pueden ir contando conmigo Cuando me pegue un silbido Llegaré hasta este fogón Trayendo en el diapasón Mi canto hecho de esperanza Y si con eso no alcanza Les dejo mi corazón A más notas de quebranto Cuida a mí A la peguay ya Porque andaré con el consuelo Mi linda paloma blanca A más notas de quebranto Cuida a mí A la peguay ya Porque andaré con el consuelo Mi linda paloma blanca Ay, yo miro en toro topay A perderte mala esperanza Anga se boiro caicuca hue Ingrata paloma blanca Ay, yo miro en toro topay A perderte mala esperanza Anga se boiro caicuca hue Ingrata paloma blanca En las casas también Mi amor tan decidido Agoniza sin esperanza Ay, yo miro en toro topay Ay, yo miro en toro topay Mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido Agoniza sin esperanza Ay, yo miro en toro topay Ay, yo miro en toro topay Mi linda paloma blanca Ay, yo miro en toro topay En las casas de quebranto Tanto tiempo esta tristeza Ay, yo miro en toro topay A ella se balan de promesa Yéndive paloma blanca Ay, yo miro en toro topay Magia lleva sufrir Tanto tiempo esta tristeza A ella se balan de promesa Yéndive paloma blanca Palmas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!